En Guatemala las cosas van por buen camino, mientras todos hagan lo que les corresponda hacer, cero problemas. Lo hemos apoyado y lo podemos demostrar con hechos. Nosotros el año pasado fuimos a renovar la continuidad de SISI. Es más, se vencería ahorita en septiembre, pero nosotros desde el año pasado lo renovamos para que esté dos años más. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho. El presidente tiene la capacidad y la potestad para hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que todos hagan en el país cumplir su trabajo. Puertas abiertas, invitación para que entren a los distintos ministerios a trabajar, el Ministerio Público, la SISI, la Contraloría General de Cuentas, haciendo todo un apoyo para que el trabajo sea interinstitucional. Y algo debemos comprender. Lo que debemos reforzar son las instituciones, no las personas.